Hola a todos, bueno hoy vamos a hacer este vídeo un tutorial de cómo crear un server de minecraft, minecraft llave edición pues con unos pasos muy fáciles y que bueno no necesita no necesitamos pagar nada y que son totalmente gratis y bueno pues espero que os sirva este vídeo que os suscribáis, le deis a la campanita sobre todo para que youtube te diga cuando suba vídeo y bueno si tenéis alguna duda en los comentarios y compartidlo con todos bueno estamos aquí en esta en este vídeo con esta página que es server.pro vale y aquí tenéis server.pro vale y bueno no solo os tenéis que loguear vale yo como yo estoy logado bueno pues otros tenéis que meter el vuestro email y el vuestro pascual vale bueno y aquí tenéis los games que podéis jugar como minecraft, minecraft, minecraft edition o terraria porque eso sería pagando bueno pues nos vamos vale esta sería ya la pantalla bueno donde cuando nos hemos logueado nos saldrá esto que hacemos ahora podéis pagar y tendréis un server mejor y bueno con más cosas si queréis solo free que sería gratis este sería el vuestro y el premium y el pro vale que ya veis por ejemplo el premium tiene dos gigabytes mientras el fee tiene un gigabyte después las cosas claro aquí también donde está ubicado el server y bueno es eso en cambio si eliges el gratis solo te dan las opciones de canadá y francia y si eliges el pro puedes elegir todo vale depende de donde estés pues igual te va mejor el ser bueno no está mal y aquí te indica todo bueno las diferencias vale que hay entre el free y el premium y el pro vale bueno pues nosotros este vídeo lo haremos del free vale el gratis y bueno que tenemos que hacer hemos de crear un server create server aquí arriba bueno y elegimos este vale marcamos este y elegimos francia o canadá yo elegiré francia porque está más cerca de donde y el host mei el hostname lo podemos cambiar que es el código que daremos para que puedan entrar la gente que queramos vale en el server como veis sobre todo me he olvidado de deciros que sólo de creos sólo se podrán venir 10 players vale sólo 10 jugadores en el free vale en el premio del pro son ilimitados pero bueno vamos a a crearlo y le damos a create free server tenemos a francia podemos cambiar el hostname pero bueno yo lo dejaré así y vamos a creerse esperamos un ratito y cuando vemos ya se nos ha creado vale este sería la pantalla del server donde podemos elegir todo y bueno configurar algo vale se podría meter mods pero bueno sería ya pagando y eso algunos mods son gratis si queréis que haga un vídeo con mod como instalar mods en un server pues por favor apoyarlo mucho y darle a like y suscribiros bueno este es el hostname y el ip address vale esto es como se llama el 0 vale y el ip es como bueno es como la contraseña como el usuario y la contraseña del del server que hemos creado vale podemos cambiar la imagen del server bueno y aquí esta es la ip que que le hacemos a copiar y la enviamos por el grupo de whatsapp o por nuestros amigos y ya pueden entrar que ahora os explicaré quedaros hasta el final porque si no no lo entenderéis muy bien y bueno aparte de esto después el advancing que bueno es la versión técnica la versión y esto y una cosa muy importante si a ver si tenéis el java premium no pasa nada pero si lo tenéis ahí gratis es importante que cambiéis por ejemplo si vais a server properties veis que aquí hay como una pasada de códigos vale y tenéis que cambiar una cosa es donde está online modem que pone true que quiere decir que sólo está abierto para jugadores premium vale si no sois premium pues lo tenéis que cambiar y en vez de true lo borráis true y ponéis false y fin y ya podréis entrar vale ahora ya pueden entrar los que son de bueno todo el todo tipo de personas valen después aquí players online no hay de momento ninguno well is que quiere decir la gente bueno cada 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 ordenador tiene un nombre no si queréis controlar quién está en el server y aquí no está en el server ponéis will is enable que es activada y entonces ponéis el nombre del jugador que queréis meter en el server y no queréis pues en disable y bueno todo el que tenga la ip podrá entrar siendo sólo 10 personas y operators es para poner el que será el operador de el server que pondrá podrá poner comandos y todo esto y después aquí a con sol es donde se ve todo lo que se hace en el ser vale aquí como veis prepara ins bueno aquí se está preparando la área de bueno de estado vale y cuando como veis aquí pone que la web list hemos activado y le hemos desactivado y bueno si tenéis algún problema pues aquí os lo dirá vale cuál es el problema de estos ser que sólo duran una hora vale y lo tenéis que ir renovando cada una hora como veis aquí hay un contador y quedan 56 minutos porque lo acabo de activar ahora qué pasa cuando quedan 5 minutos o 10 si estás jugando te avisa el juego que quedan 10 minutos vale qué pasa si se apaga el server tranquilo que si se apaga el server las cosas siguen igual y todo sigue igual y bueno lo único que tenéis es de renovarlo y bueno apareceréis en el mismo sitio y el bueno tendréis lo mismo así que tranquilos vale que cómo se hace para renovar le dais aquí a renovar y bueno aquí le dais que no es un robot me dais un poco así y bueno ya ya está bien vale y ya podríais jugar una hora más este es el bueno los días que tenéis y la memoria que habéis utilizado y bueno pues vamos a probarlo no vamos a comprarlo obviar la ip vamos aquí al java edición pasa multijugador a conexión directa y pegamos vamos a esperar y bueno ya no sé si nos ha spawneado vale este es el server que tenemos perfecto chicos bueno no sé qué decir la verdad bueno pues este es el server vale la gente que quiera pues le enviáis en ella podrá entrar y bueno espero que os sirva mucho y bueno que es para todas las versiones de minecraft si es mejor java y bueno a la próxima adiós